Para programar inteligencia artificial, primero de todo, tenemos que saber analizar cómo funciona la mente de un humano. Cuando estás jugando a las tres en raya y tú tienes que intentar hacer tu línea contra el rival, tienes que hacer varias cosas. Además de hacer tu línea, también tienes que intentar bloquear la línea del rival para que no haga la victoria a él. Pero si en la misma situación tienes la oportunidad de armar tu línea y a la vez de bloquearla del rival, ¿cuál de las dos eliges? Armar tu línea porque así ganas. Eso implica una prioridad en los objetivos, un orden de prioridades. Lo tenemos inconscientemente y a veces no nos damos cuenta, pero es así. Y eso tenemos que saber autoanalizarnos y conocer bien cómo funciona nuestra cabeza para poder darle a nuestro algoritmo esa capacidad. Muchas de las cosas que hacemos sin pensar implica un sinnúmero de factores y de decisiones. Por ejemplo, cuando queremos agarrar una taza, tenemos que tener varios factores en cuenta. Porque si este algoritmo se lo queremos implementar a un robot, por ejemplo, habrá que analizar diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, primero de todo tendrás que ver si tiene brazo o no tiene brazo, para saber si puede hacer el movimiento. Después tendrá que ver hacia qué dirección tiene actualmente el brazo y hacia qué dirección tiene que moverlo para agarrar la taza. De esa manera sabrá en qué dirección moverse y cuánta distancia. Una vez que ya está orientado tendrá que extenderlo hasta la taza. Y a la hora de agarrarlo, tendrá que saber con cuánta fuerza. No se utilice la misma fuerza. Tú, por ejemplo, para tomar un vaso de leche que cuando vas a agarrar una bebida de dos litros de Coca-Cola. Pues todos esos factores que inconscientemente hacemos en nuestro cerebro, que está así tan bien hecho, pues todo eso, todo eso, se lo tienes que saber implementar a la inteligencia artificial o un software para que el algoritmo que tú estés creando tenga todas esas capacidades. Por eso algo fundamental para programar inteligencia artificial es saber conocerse a sí mismo, saber analizar cómo funciona tu mente. En el siguiente vídeo te explicaré qué lenguajes de programación puedes utilizar para desarrollar inteligencia artificial. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a like, coméntame qué te ha parecido y qué más cosas crees tú que hacen falta para programar inteligencia artificial y comparte este vídeo por las redes sociales. ¡Un saludo!